Bueno Hora de estrenar la nueva expansión ¿Qué es esto de convergencia? Un endocrinamos Ah, me lo pone para repetir Bajo ¿Y esto? Che, por qué no Vale Voy a marcar estos Ah, 76 días Vale, entonces no las marco Acabaré haciéndolas Vale, ok Estas son las recompensas que hay para pillar Esta es la bonita ahora mismo No, pues ellas adicionales, incluyendo esto Vale, y esto nada porque todavía no está Ok, correos Vale Ah, todo esto Ah, me he quedado hasta un poco libre Y las runas Ahora me dan daño a la condición Vale 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 Bueno, ya hay cositas gratis aquí, bien, nunca hay suficientes llaves, esto también está bien, recoger, recoger, y la llave, me la uso ya, vale, el resto ya lo moveré, ok, entonces, al laboratorio de... vale, vale, pero bueno, esto es en casa. Pero bueno, ya lo adrenaline, que sería muy disfrutada de cada vez que te vas a salir de Ya me he dicho, ya tengo que comer. Ya en casa, algo más. No hay nada, en la hora que sólo hayar. Es bueno, ¡y listo! Oh, yo, mira. No hay nada. Que es un lugar que podemos comprobinar. Muy mal y bien. Hay una alaña, muy bien. Hay una alaña, muy bien. No hay sala de barras aquí. Lo que hay una placa. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy posible. Missing Family Heirloom, we can find it. Long lost parents, we'll track them down for you. State your inquiry, and we'll get right back to you at our earliest convenience. Have an efficient day. Brab, how are you? The individual you are trying to contact has yet to properly set up their messaging device. Please try again later. This is Marjorie Delacroix. This is Marjorie Delacroix. This is Marjorie and Kazmi- No. Uh, tie me. This is Marjorie Delacroix of Delacroix investigations. Me and my beautiful fiancé, Kazmir Mead, Kryten ambassador, are busy living the good life. Hmm. We'll get back to you as soon as we can. Maybe catch you at the bar. Oh, and if this is Goric, stop signing my name on paperwork. I'm happy for them. Timmy's note says to press this button, then start talking. How do you do this? This flaming device? Hehehehehehe. Oh my god. Oh my god. A little bit. I'm sorry about that. Por eso, Gorik decidió traer una colonia de montaña de montaña en el barco de Ivan. ¡Y alguien se sigue matando! Espero que las cosas sean menos... ...chaotiques donde estás. Si estás cansado, Ivan tiene un trabajo. Nosotros lo haríamos, pero no tenemos nuestras manos llenas. Cansado? No tienes idea. Nos hemos hablado de alguna cosa que ocurre en la ciudad de Garinoff en Cessucs Hills. No hay detalles reales, pero... ...un witness señaló que el corazón de la ciudad desapareció. ¿Puedes mirarlo? Sí, por favor. Puedo usar el trabajo de trabajo. Todos está... ¡Garik, ponlala! ¡Garik! ¡Garik! Disculpa, comandante. Ivan tiene que correr. Creo que alguien está tratando de comunicarme. ¡Garik un poco! Muy bien, a las colinas... Vale, pero como estoy en instancia no me dices el punto concreto, así que salimos. Y ahora sí. Vale, bastante céntrico. Unos cuantos puntos. 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 No me digas. Muy invisible. Y por ahí no voy a poder ir. Unos cuantos puntos. Unos cuantos puntos. Unos cuantos puntos. ¡Vamos! Aprovecho la ocasión para hacer un poco de turismo. ¡Vamos! 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 ¿Qué piensas sucedió? ¿Está bien? No sé. No. No se siente mal. No se siente... No se siente... No se siente... No sé. ¡Vamos! No se siente... No sé. ¿Puedo ayudarte? ¡Vamos! ¿Qué es eso? Vale. Cuando la bebé me levanta, me llevo a una walka por el bloc. Lo que normalmente hace el truco. Cuando nos volvimos a la esquina, me di cuenta que la fuerza no estaba obscurando la luna. Siempre lo hace en ese momento de la noche. Se fue simplemente desaparecido. Se fue ahí cuando salí de casa del mercado. Se fue ahí antes de ir a la cama. Y ahora, se fue desaparecido. ¿Te ríes algo extraño? ¿Ves algo? No, nada así. No, nada así. Se ríe. Creo que nos ríe. Música métrica del proceso. ¿Qué recuerdos? No puedo confesar a ellos. No puedo ni siquiera mantenerse de panico. ¿Cómo se va? No puedo. 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 Es un hijo. Nos sabemos tan little, y aún así hablamos como si sabemos estas cosas. Nos actamos familiar. Nos sabemos nada. Y ahora, se es dejo. ¿Dónde se fue? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? No, no. No, no, no. No, no. ¡No, no, no! Corre, peidil. Corre, peidil. ... ... ... ¿Cuál? ¿La de ahí arriba? No, esto es decoración extraña. De hecho es demasiado pequeña para que nadie esté ahí. ¿Sabes qué pasa? Que está bugueado y no ha podido pegarse. Y esto es lo mismo. Voy a probar a reiniciar el juego. A ver si esto se corrige. Y... y sigue igual. Sigue igual. Dos minutos de gracia. ¡Pfff! Pues vale, busca la casa en la que ha avistado las cosas que se han encontrado. Una casa abandonada de la cantidad. Ah, vale. Vale. Tenemos un alambique, tenemos una daga. Un martillo líquido. Un cartel de acuada. Vale, nada más allá abajo. Siempre que hablo más extrañas. Sí, eso es el mismo. Ah, las notas. Vale. Vamos a llegar. Hay otra cosa por aquí. Un sistema mecánico extraño. Vale. Me lo pone ahí. Lo estaba indicando aquí antes. Bueno, vamos a probar. Y... Premier. Era bajo. Y... Premier. Era bajo. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. ¿So? ¿So? ¿No? ¿No? ¿Por qué se muere la gente? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Bueno, todo esto era ya de Comandante Sin Causa, vale, vale. Vamos a ver. Wow, sí que se hizo ganos. ¿Qué demonios? Literalmente. ¿Qué es lo que...? ¡Nos ayuden! ¡Nos ayuden! ¡Six feet tall! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Tengo que acercarme más para escuchar cómo se hace. La chara mencionó que estaban mirando. Eso debe ser Narcisse. Esto al final lo voy a ver. Digo algo. Sé, sé. Hemos peleado más, por supuesto. Pero no hay tantos. Están... 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 Vale. Me voy a quedar más, señoras. Esta de aquí. Vale. Vale. Parece que está. ¿Y ahora qué? Vamos a volver a la torre. No va a ser. He investigado el cuerno. Voy a ponerlo de arriba. Vale. Mientras nos luchamos la crypta de abajo, nuestros enemigos están trabajando para cerrar los riftes de arriba. Tenemos una lucha para completar. Conmigo. Y lo que estamos luchando? Reforcaciones están en camino. Conmigo. maintenance. Sigue a mano. Recuerden que lo acepte. Maradona,핑ar. Recuerdas dello. ¿S誰 soy? No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Uf! ¿Pero qué? ¡Dio la vuelta aposta! ¿Cuándo sale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gur�amos! ¡No! ¡No! ¡Mm! ¡Mu! ¡Pandalla de carga animada! ¡Esto es nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién quiere accederme a lo que está pasando? ¿Dónde empezar? Más banter, más luchando. Creo que voy a volver a preparar la vida en la política sagrada, que es la que nos da la ración. ¿Quién es demonios? Así que, en realidad, no es incorrecto. ¿Cryptus? ¿Cryptus son... organizados. No es tu luchador de la noche. No, 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 no. No me cumple. No me cumple. Este es el maldito mal inc VIP que chasing. Deeper, seal, and open riffs. Found a stuff tonight. Not important, Zodja. We need to take control of the situation. No? Ok. Necesitamos seguir moviendo. Vale. Vale. Seis feet tall. For sure he's there. What's going on here? What happened? Let's just say the wizard's tower went a little rope. Spit out a little magic. Don't think you're helping much. Is that damn awful? It's not quite sure. We'll explain soon. This is about as new to us as it is to you. What are they talking about? While they're doing this. There are many. I don't know how many of you have done this. I don't know. I don't know. I don't know how many of you have done that. I don't know. I hope you need to try it. We're not going to keep you. No way. No, pero igual... Igual no lo andan a la... No, pero igual... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Así que, comandante, dejadme que te enviamos. Probablemente tienes tantas preguntas para mí. Tienes tantas. ¿Estás...? Amarsat, sí. Y seguro que eso no es el mayor shock que nos vemos hoy. Los abuelos, los astrales, viajando a donde estuve. No, no. No, no. No, no. Lo siento si me encuentro difícil de confiar en ti. Mis solo experiencias con los Mursat han sido... Diar, lo sé, lo sé. Pregue lo que necesitas. Mi conocimiento es tuyo. Ya has colocado mucha confianza en nosotros. Estamos en el camino de la Bacón de Ages. Podemos reconocerlo desde la historia de la historia. Terea se llamó la torre de la Bacón de la Bacón. No es nuestra decisión, por supuesto. Tenemos beacones como este en todo el mundo. Están... Conduidos, así es. La torre de la Bacón de Ages. La torre de la Bacón de Ages. Estaba rompido. Por lo tanto, todo esto. Esta tierra es anciana y sagrada. La torre de la Bacón de Ages. La Bacón de Ages. La Bacón de Ages. La casa de Ages. La Bacón de Ages. Sin embargo, nos hemos abatido de llegar a más cerca hasta que nos puedan quellar las defensas de la Bacón. Nosotros somos protegeradores. No es muy parecantes de ti mismo y de tu familia. Areen. Aunque te mantuviste a Terea de la presencia de la Bacón de Ages. Nosotros nos hemos visto desde las medias. Hasta recién, el mundo de la Bacón ha lo que ha apoyado a una abierta que ha guardado este mundo de las miedas. Para un nivel. El final de la Bacón de Ages. Se agarró la capacidad de la nosotras. Se salió a la Norte, King. Balthazar. Terea todavía ha quebrado. Pero cuando el ciclo terminó, el ecosistema mágico fue fracturado, el río se quedó. Y ahora, puedes ver hacia abajo. Aurene ha empezado a reestabilizar el sistema. Ahora puedo sentirla en el trabajo. Pero hasta que nos llenamos la espira y nuestros beacons, somos la sangre en agua. No solo a la criptis, sino a cualquier otra cosa que se puede ver. No solo a la criptis. No solo a los demonios. Ellos evolucionaron, aprendieron. Su influencia y poder crecieron bajo la guía de su líder, Eparch. Aurene ha empezado a reestabilizar nuestros campos, pero Iskaren le dejó de entrar. Se encontró a Eparch a ser ignorante. Aurene ha empezado a reestabilizar. Aurene ha empezado a reestabilizar, pero Eparch a ver el potencial. Aurene ha empezado a reestabilizar. Se llamó a su líder y construyó una sociedad en su propia imagen. Aurene ha empezado a reestabilizar. Aurene ha empezado a reestabilizar. Aurene ha empezado a reestabilizar. Eso fue Escarin, y se hizo mucho tiempo. Se sentía que el mundo solo necesitaba enfocarse en un terror en un momento. Aunque lo admito, tal vez que esto habría sido evitado si necesitábamos más ayuda. Soja, ha sido... un tiempo largo, sí. Me desculpe, ha sido un día muy divertido. Supongo que todavía estoy en shock. Eh, creo que estás. Es bueno verte. Y tú, tenemos mucho más que nos acompañe. Aquí. Yo regresé a Ratasum, después de Maguma. Ellos intentaron ayudarme a curar, pero nada funcionó. Era diferente, y no se sentía como casa. Ellos me trataron diferente. Así que viajé. Y viajé, viajé, viajé... hasta encontrarme un lugar donde me pertenece. Ellos me llevaron, ayudarme a curar. He estado aquí desde. La Corte de la Corte de la Corte de la Corte. Pero... ... 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 Tienes que ser el comandante que Mabon ha hablado tan altamente de eso Creo que eres lo que esperaba ¿Y qué esperabas? Un par de mascaras más, más altas, tal vez Solo... Nos guardamos como guardamos todas las anomalías mágicas No te preocupes, eres uno de los buenos Si no te hubieras, pues te estarías muerto Hehehehe Necesito tu atención, ven a hablar Pobre... Es un malo pequeño trío, por favor de nuestros amigos, los Cryptos Ellos se mueven en tu mente Corruptan cada pensamiento, uno por uno hasta que eres raro El dolor no se despega ¿Y por qué no te se despegaste? No, no, no te preocupes Yo me fui a la construcción con una pequeña capacidad especial que me te despega en dos No te voy a dejar de mi consciencia si mitad de esto es una cintura de la torre, ¿no? No... 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 Ascidí antes de que la última Dwarf se volví Tengo una sensación extraña sobre eso, pero estoy llegando a algo que no está ahí o detrás de una pared. Debe que suena un poco ooooh para ti, ¿no? Los gobiernos como Maban y yo son un poco diferentes de ti, mortales. Necesitamos ascender para obtener estos poderes, separar nuestros planos de consciencia para que podamos conectarnos con la corriente. En términos sencillos, nuestro viejo es colocado en una pared separada. Nuestro viejo, nuestro viejo, los viejos, se toman. ¿Y Rina? No se hagan la vuelta. Maban ha enfocado toda la energía de su poder. Ella tiene la fuerza de su madre. Me pide la criptas que intenta solucionarte. Ah, sí. Felicidades de vernos en tu pie. Me también. Creo que finalmente tenemos un placer para una introducción adecuada. Nuestro nombre es Frode. Bienvenidos a la astro ward. Bienvenidos a la parte de su vida. Claro que nosotros. Hemos visto tu todo el viaje. Es increíblemente. Es un poco raro ver verte en la fluj. Tienes bastante la fan club aquí. No siempre sabíamos si era un ally. Pero, no ofensa. Tienes experienciado tanto. No puedo arruinar con tu ser desesperado. Es bien Ella ha perdido peor Si alguien puede construir la vida para herself En un entorno de caos Es mi hija ¿Es eso un compliment? ¿Arina es tu hija? Perdón, no tenía ni idea ¿Qué estaba pasando? No es tu culpa Ser un miembro de la Astril Ward Viene con consecuencias Suena a que la voz es un demonio Y está dentro de mí de alguna forma No es muy sutil Rift Hunters ¿Están también Astril Ward? Correcto Lo explicaré más tarde Tengo un campo establecido cerca de aquí Te voy a pasar todo Entendido Vale 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 Muy bien Muy bien Entonces tenemos Se puede usar para encontrar pequeñas fisuras Se pueden canalizar corrientes ascendentes Desbloquear tesoros menores Tejeron energía ley Y Y Tesoros arcanos Ok Y este otro Bueno el primero Imagino que es bastante Imprescindible Imprescindible Y aquí en vuelo Y aquí en vuelo Vale Escopir fuego en el aire Bien Vale Esto debe ser para poder Montarse en combat Esto suena muy bien Vale Pues voy a sacar el primer nivel de esto Y luego me voy a centrar en un vuelo Que creo que va a ser lo más interesante Vale Vale Todo lo demás Es una chatarra habitual Armadura de cazadores de fisuras Bueno Podría verlo en el aspecto Que tiene esto Como soy asura Es una mierda Como siempre Bueno Brumar Otro Proceso Que tiene que ser Tve Te preocupes Tve 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 este es el primero y el mapa se llama cuerno de maguma, no, la región se llama la cuerno de maguma. Bueno, tenia lo de pillar una vista, igual antes de cortar el video voy a aprovechar y voy a pillar la vista esa. Gracias. y aquí está y aquí está y hay que darle bueno, pues nada hasta aquí por hoy y aquí está